Este martes el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona, hizo una crítica fuerte a la Guardia Nacional. Dijo que nada más andan de paseo, dando la vuelta en las plazas, mientras los que están cayendo, quienes están sufriendo las consecuencias de enfrentar verdaderamente la delincuencia, son los elementos de la Policía Michoacán y de la Fiscalía. Anda de paseo, andan de turistas los elementos de la Guardia Nacional, dijo el dirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona. ¿Dónde está el de la Guardia Nacional? ¿Lo conocen? ¿Ya lo entrevistaron? ¿Dónde está? Sí, está. O sea, se pasa muchísimo. Todos los policías o la mayoría de los policías que mueren o que fallecen son estatales o municipales. ¿Y qué onda? Y la Guardia Nacional, ahí en la plaza de Altozano, ahí en el centro histórico, ahí no vaya a suceder algo. Bueno, sí sucede y todo. ¿Y qué hacen? Por eso, ¿y qué hacen? Entonces, yo digo que debe de existir una coordinación real y dar a conocer las cifras como son. El esfuerzo tan grande que se hizo aquí en infraestructura, el esfuerzo tan grande que se hizo en equipamiento, el esfuerzo tan grande que se hizo en crecer los estados de fuerza. ¿Y qué dice algo? Nadie. Y solamente lo ha hecho Michoacán, de todo el país, que hay un reconocimiento de durazo. Entonces, que revisen bien sus cifras, que revisen bien sus cuentas. Aquí en Michoacán, por eso les digo, y se los comento, estamos cerrando bien, estamos cerrando bien el año, aún con las adversidades financieras, aún.